Bueno, que también nos representan. Aquí tenemos a María Pía Fernández, Lola Moreira, Débora Rodríguez y Emiliano Laza. ¡Juan! Un placer que estén con nosotros. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Bueno, contentos. Y bueno, viendo a ver qué pasa en este próximo Tokio 2020, Lola, ya estás clasificada. Así que, bueno, ¿cómo te estás sintiendo? Desviviendo este momento. Sí, la verdad que estoy feliz porque estamos cerrando un año muy lindo y ya cumpliendo el objetivo que era clasificar. Así que nada, ahora solo pensar en Tokio y prepararnos de la mejor forma. ¿Cómo te preparás una vez que ya estás adentro? Lo que intentamos hacer es fogearnos y ir a muchos campeonatos, cosa de siempre estar constantemente rozando el nivel con otras competidoras. Entonces ya ahora en enero tenemos el primer campeonato, que es en Miami, después en febrero Australia. Y la idea es sumar varios campeonatos para tener un buen nivel. ¿Y en el caso del resto, cómo es? ¿Cuándo van a saber? Ya están en la puerta. Están ahí, ¿no? Estamos ahí. Sí, sí, sí. Tenemos que esperar básicamente a... Bueno, obviamente creo que los tres estamos buscando el cupo de clasificación por tiempos. La clasificación en lo que es atletismo cambió desde el año pasado, ahora es por ranking. Son dos sistemas de clasificación que es por ranking, no por tiempos. Obviamente uno siempre busca la excelencia que es por tiempos, pero por ranking nosotros estaríamos muy bien rankeados como para entrar a Tokio y estar participando. O sea que por ranking ya estaríamos. Pero hay que esperar a que, bueno, cierre el ranking que cierra en junio. El 29 de junio. El 29 de junio, sí. Desde diciembre hasta el año que viene, ¿cómo practican? ¿O hay más competencias como para sumar más o hay que esperar hasta junio por...? Ahora el sistema de clasificación cambió en el atletismo y se hace con... Es como... Antiguamente era solo por marca mínima, o sea hacías una marca y clasificabas hasta un mes antes. Ahora cambió porque las marcas las subieron, las pusieron un poco más difíciles, pero haría más o menos la mitad de los cupos se llenaría con marcas mínimas y la otra mitad es por ranking de puntos, que funciona parecido con el del tenis. O sea, cada competencia te da un puntaje según la importancia de la competencia y las marcas que haces. Entonces para nosotros que todavía no tenemos las marcas, que son difíciles, estamos buscando estar bien en ese ranking. Hoy, por ejemplo, si cerrara hoy el ranking, estamos los tres clasificados. Pero bueno, hay que mantenerse en ese ranking, hay que seguir haciendo puntos, entonces vamos a tener que seguir compitiendo el año que viene en competencias importantes para ganar puntos, por ejemplo, sudamericanos, ese tipo de competencias, Grand Prix, si esas competencias dan bastante puntos. Y bueno, la idea es mantenerse en el ranking bien, pero también intentar, como decía Débora, en el caso de ellas, hacer el tiempo para clasificar directo y no tener esa preocupación. En mi caso, hacer la marca, saltar lo que tengo que saltar para clasificar directo también. Y esas competencias, ¿dónde van a ser? ¿Tienen que viajar? ¿Tienen que trasladarse? Básicamente, lo que nosotros siempre queremos es irnos a Europa, porque en Europa es donde se concentra la mayor cantidad de competencias. En lo personal, yo estoy en Estados Unidos e intento competir en Estados Unidos y viajar a Europa también, porque hay un muy buen nivel competitivo. Y bueno, son todas las competencias oficiales que uno puede clasificar, que son todas las que competimos. Nosotros no competimos en competencias que no están habilitadas o avaladas por la IAF. Entonces, o sea, tenemos la oportunidad de en cualquier competencia hacer la marca, pero como decía Emiliano, las marcas son muy exigentes. Obviamente que uno siempre busca lo mejor de lo mejor. Y bueno, más allá de la marca, también buscamos posicionarnos a nivel de ranking internacional lo mejor posible. O sea, que si nosotros buscamos una mejor marca personal, que capaz que no es la marca para los Juegos Olímpicos, igualmente te va posicionando a nivel del ranking olímpico, del ranking internacional, y bueno, y acercarnos lo más posible a la clasificación para estar más tranquilos, ¿no? Y un día, perdón, un día normal en la vida de ustedes también, ¿eligen hacer deporte o lo toman más como un trabajo? ¿O lo tienen incorporado, digamos, a un hábito, a algo que les gusta? Sí, sí. Para mí, por lo menos, un día normal es entrenar doble horario, porque ya arrancamos, nosotros con mi entrenador ya nos pusimos en la mente que ya estamos en el 2020, porque queda muy poco realmente. Uno dice, bueno, está junio del año que viene, pero se va volando. Y son pocas las competencias que tenemos, o sea, pocas, por así decirlo, para clasificar. Entonces, ya arrancamos con todo para el 2020, entrenando a full. Ahora estamos con pre-temporada. Y bueno, para nosotros, un día normal, esto es prácticamente nuestro trabajo. Entonces, un día normal es entrenar doble horario y hacer todo. Descansar bien. Todo, descansar bien, alimentarse bien, cuidarse mucho. Porque Camila se los quiere invitar a la fiesta de Navidad. Ahora, que se acercan las fiestas, y vos estabas diciendo que te viniste a pasar las fiestas acá, por ejemplo, ¿hay permitidos o hay que mantener así como la gordura? No les diga que hay perdón, se las quiera llevar por el mal camino. El otro día yo... Había que preguntar. No quiero. Yo el otro día puse un comentario en Instagram y me rebía también, porque decía, Bueno, el objetivo para este año, que como decía Pia, nuestro año en realidad empieza corrido, porque nosotros ya empezamos a entrenar desde la última competencia de este año, que fue en agosto, en septiembre ya estábamos entrenando para Tokio. Pero yo puse que mi objetivo para este año era Tokio 2020 y poder entrenar lo mejor posible para poder comer bien. ¿Vieron que tan lejos estábamos? ¿Vieron que tan lejos? Se vieron el budín de pan, el cordero, todo. Es inevitable. Pero tienen que mantenerse una dieta o ciertas comidas específicas en el día a día. Y cuando hablamos de entrenamiento también incluye el fin de semana, todo como todos los días iguales, o sea, no hay cambio ahí. Básicamente para nosotros todos los días son lunes, hay que cuidarse siempre. A ver, en las fiestas uno se puede salir un poquito, lo que sea, pero tenemos que tener la cabeza puesta en el objetivo y si queremos estar bien y rendir bien hay que cuidarse un montón. Disculpen mi ignorancia, pero Rusia no quedó ahora descalificada, o sea, fuera de competencia por el tema del topaje. Creo que en todos los deportes, ¿no? En el atletismo ya está hace tiempo. ¿Y eso ayuda a tener un poquito más de probabilidad? Y más en las condiciones que competían ellos que eran topados. Nosotros, o sea, competimos y entrenamos de forma limpia, no utilizamos ningún tipo de drogas para poder mejorar nuestro rendimiento. Y básicamente Rusia eran las mejores del mundo. Ellos en todas las disciplinas, en el fondo, en el medio fondo, en las vallas, eran los mejores, pero el gobierno ruso creó todo ese sistema para que los atletas se doparon. O sea, Putin, el presidente de Rusia, esto no me va a tener en cámara, me ponen problema. No, pero era algo que era por el gobierno. Entonces, eso fue lo que lo hizo más, como más claro. Entonces, para nosotros, obviamente que es mejor. Nosotros no queremos... Sí, hablando de competencia, no es que uno no quiera... Y aparte es una competencia desleal. Es lo justo. Totalmente. Claro, es lo que tiene que hacer. Nosotros festejamos cada deportista que le da doping positivo y que es juego sucio y que trabaja de esa forma. Nosotros nos ponemos contentos porque si uno se sacrifica y se fuerza... En realidad es triste, pero está bueno que se... Pero para los que lo hacen de forma limpia, digo... Por ejemplo, a mí me pasó... Yo en Londres, en el Mundial del 2017, fui noveno en la final. No pude pasar entre los ocho para hacer tres saltos más. Además, pasando entre los ocho primeros en un Mundial, vos ganás... Hay premio. El noveno no. Y yo quedé noveno y el que quedó segundo en ese Mundial de Estados Unidos, al otro año, en 2018, fue suspendido con doping. Entonces vos decís... En 2017 no le dio doping positivo, pero no sé. A principio del 2018 le dio doping positivo y cuando saltó mejor, que fue en el 2017... Entonces vos decís... Ese tipo me dejó afuera de la final. De una premiación. No sé cómo me hubiese ido si yo hacía tres saltos más. Claro, es súper injusto. Y ya podría haber ganado también un premio. Entonces esas cosas son tristes, pero... Lola, y bueno, y tú cómo ahora venís a pasar las fiestas también acá en Montevideo, ¿no? Por una vez con los amigos y todo. ¿Cómo también te preparás ahora con el tema de la vela, no? Del tema del entrenamiento. Sí, estas fiestas van a ser diferentes porque, como dijiste, voy a pasarla con mis amigos. Ya me ligué unos retos bastante llenos de allá de Paisandú. Pero bueno, el año nuevo lo paso con ellos. Y bueno, nada, sí, como siempre, seguir entrenando. ¿Y qué vienen después? ¿Alguna competencia más, ahora más? Ya en enero ya arrancamos con el circuito mundial que va a ser en Estados Unidos, en Miami. En febrero tenemos el mundial y ahí seguimos cada mes una competencia importante. Entonces va a ser un año bastante cargado hasta los Juegos Olímpicos. ¿Y qué pasa cuando esos viajes de los Juegos Olímpicos son tan lejos? ¿Cómo es el reponerse, el llegar, instalarse, los cambios de hábito, de horarios, de alimentación? Para mí este año fue la primera competencia que tuve con unas condiciones bastante similares a lo que va a ser Tokio. Estuvimos en Wuhan, en China, en los Juegos Mundiales Militares. Y fue mi primera experiencia así tan lejos. La verdad que se sintió el cambio. El cambio horario te mata. El cambio horario primero que nada. El cambio cultural porque es algo que uno no está acostumbrado, la comida además. Y bueno, yo creo que eso también es parte de nuestro entrenamiento. Cuidarnos al máximo, tratar de adaptarnos rápido. ¿Cuántos días antes pueden ir? Porque también ahí no te da... Dicen que para adaptarse bien lo que se usa es una hora de diferencia por día. O sea, si son 11 horas de diferencia tendrías que ir 11 días antes para poder adaptarnos. Para más o menos acomodarnos. En el caso del atletismo, por ejemplo, que generalmente es el último deporte, o de los últimos deportes en los Juegos Olímpicos, nosotros siempre vamos, no sé cuánto tiempo, como 15 días antes. Al principio, como dos semanas antes. Y entonces ahí vamos a estar más tranquilos. Pero generalmente también las elecciones y eso, las delegaciones, los países grandes, y eso se instalan en ciudades cerca meses antes para adaptarse bien. Nosotros no tenemos esa posibilidad, pero bueno, a veces hay alguna competencia cerca o algo para ya ir adaptándonos un poco. Nosotros competimos con Emiliano en Beijing en 2015 y yo, en lo personal, fue muy difícil. Porque justo me llegó un vuelo que era a las 6 de la mañana y lo que te recomiendan es no dormir hasta el horario de la noche, hasta las 9, 10 de la noche o 8 de la noche, que es el horario normal que uno se va a dormir. Y tenés que aguantarte todo el día, o sea, a las 6 de la mañana son las 6 de la tarde, porque son casi 12, 13 horas de diferencia. Y es re difícil adaptarte, es muy difícil. El primer día no dormirte es súper plástico. Es un desafío. Pero está su fripila, está difícil. Llegan las 5 de la tarde, se dice. Te querés molesto. Y en la Villa Olímpica, ¿cuándo va toda la selección junta? ¿Cómo son las elecciones de las habitaciones? ¿Quién con quién? ¿Cómo es esa organización? A nosotros nos toca, normalmente, alejados de todo el mundo. Vela siempre está alejado y ahora en Tokio va a ser igual. Vamos a estar en una ciudad aparte. Una ciudad aparte. Pero las secretarias del COU son las que dicen dónde va cada uno. Organizan eso, sí. Generalmente es por deporte. Por deporte. Pero en la Villa estamos, o sea, la delegación, como no somos muchos, estamos en un piso todos juntos. Sí, sí. Pero no podemos, o sea, generalmente nos designan con quién nos toca, pero nunca elegimos nosotros. En Río estábamos en el mismo edificio con Argentina y Puerto Rico. ¿Era Puerto Rico? Era Argentina, Puerto Rico. Habían varios porque, claro, son edificios que generalmente a nosotros nos ponen en el edificio con los países más pequeños. Entonces, generalmente hay muchos países que son de, vamos a decir... Las islas, ponen. Sí. Países con islas. Claro, y generalmente a las delegaciones grandes las ponen como Brasil o Estados Unidos tienen sus propios edificios. Claro. O sea, qué bueno que son tantos que no... Y cuéntame, cuando van a desfilar y entran ahí a ese estadio gigante, van con las banderitas, ¿qué sienten en ese momento? Porque uno llora acá, vos no sé, porque es grande, es grande, es emoción. Pero uno los ve y ya se emociona verlos. Es emocionante, sí. Es muy lindo. Aparte, los estadios siempre llenos y la verdad que... Nos sentimos diminutos, porque el estadio es... ¿Qué se siente más en ese momento, nervios o emoción? No, emoción. Yo, alegría, terrible. Estar en un juego olímpico es el sueño... Yo siempre digo que es como la graduación del deportista. Es lo mejor que te puede pasar en... Para lo que trabajás todo el tiempo. Totalmente. Esperás cuatro años para ese momento. Entonces, nosotros nos divertimos, sobre todo en la previa. Sí, no, además fue eterno. Eterno. Nos dieron pila de vueltas alrededor del Maracaná y... Y son como seis horas antes. Sí, claro, ¿no? Tienen que ir un rato antes y después parados ahí. Y nosotros tenemos la U, tipo, somos de los últimos. Claro. Y la ceremonia, nosotros no vemos nada. Claro. Acabó todo y ahí entramos nosotros. ¿Qué pasó? Todo el mundo nos mandaba mensajes, ¿te acordás? Porque teníamos internet y nos mandaban... ¡Ché, está divino! ¿Y cómo está pasando? Están viendo desde un otro lado o nada. Estamos todos esperando salir. Sí. Pero es emocionante realmente. No, vale la pena. Vale la pena, ¿no? Ahora en Brasil... Bueno, yo tuve la oportunidad de llevar a mi familia, a Emiliano también. ¿No es Lola? Sí, mi familia fue. Sí, pero ahora en Tokio está... Está más complicado, claro. Y aparte es carísimo Tokio, o sea, para rentar, los pasajes, todo es un poco más difícil, ¿no? En Río, entonces estábamos... Pero ahora, ¿se imaginan lo que puede llegar a ser esa presentación y todo en Tokio? Es que ellos hicieron una previa en Río. Ah, hicieron una previa, ya me imaginaste. Y fue increíble. Ah, sí, claro, porque van haciendo como una... Sí, fue muy, muy emocionante. Y Tokio, los japoneses son despegados. Buenísimo. Entonces, bueno, lo vamos a disfrutar. Bueno, un mensaje cada uno que quiera dar, de repente, ahora que nos despedimos, llegan las fiestas o algo, María Pía. Bueno, nada, saludar a toda la gente. La verdad que este año fue, personalmente, fue un año muy bueno. La gente siempre pendiente, tanto acá como en Flores, que bueno, yo soy de allá. Nada, quiero mandar un saludo para todos porque, bueno, el cariño de la gente, el apoyo, es fundamental para nosotros. Cuando estamos lejos, que nos toca estar muchos meses lejos de nuestras familias, de nuestros amigos. Eso es fundamental. Así que, bueno, un saludo para todos. Felices fiestas y, bueno, que sea un 2020 soñado para todos. Sin duda. Sin duda que sí. ¿Lola? Sí, igual. Este, nada, felices fiestas para todos. Y quería agradecer a mis sponsors y a todos los que me apoyan. Y, bueno, espero que para todos ustedes que sea un año lleno de éxitos. Para todos los deportistas. ¿Dimora? Yo quería, nada, mandar un saludo grande, como decía Pía, a toda la gente. Que, bueno, uno hace un esfuerzo enorme, estando mucho tiempo lejos de la familia, en mi caso, del país, que yo extraño muchísimo. Pero siempre vale la pena luchar y trabajar por traer resultados al país. Y no hay nada más gratificante que, bueno, que la gente, sacarle una sonrisa a la gente con los resultados y el trabajo que venimos haciendo los deportistas. Le quería desear una feliz Navidad. Que coman, que tomen, que disfruten de este Navidad, de este Año Nuevo. Y, bueno, le quería mandar un saludo muy grande también a Lolita, a, bueno, a Crystal Tower, que me estuvo acompañando. Que yo vine estos días y me estuvo, bueno, dándome el alojamiento para que me quedara. Y, bueno, y a Oran, yo de vestimientos también. Así que le quería mandar un saludo a todo el Uruguay. Y, bueno, esperemos que empecemos muy bien el año y con un 2020 espectacular para todos. Sin duda que sí. Emiliano, para cerrar. Bueno, yo saludo muy grande a toda la gente que siempre está acompañando al Deporte Nacional. A todos los uruguayos, muchas felicidades en estos días. Muy feliz 2020. Y, bueno, esperemos que nos vaya bien el año que viene a todos. Rumba a Tokio. Es un año muy importante. Es cada cuatro años un Juego Olímpico. Nos hemos preparado cuatro años para eso. Y, bueno, esperemos que también se nos abran puertas en el 2020, que va a ser un año de cambios también. Que podamos tener el apoyo necesario y podernos preparar tranquilamente para lo que trabajamos nosotros, que para el deporte. Y, bueno, esperemos seguir así. Y ahí orgullosos estaremos todos los uruguayos alentándolos. Un fuerte aplauso para despedirlos. Muchísimas gracias. Muchísima suerte. Nos vamos al móvil que tiene su presentación. Gracias. Gracias.